El indicador que está preocupando hoy sobre la economía argentina tiene que ver con la tasa de riesgo país. Esta tasa de riesgo país se conforma con la diferencia que hay entre la tasa de retorno de los bonos argentinos comparados con los bonos norteamericanos. Y el problema es que hoy los bonos argentinos están perdiendo precio, por eso aumenta su tasa de retorno, porque los inversores están vendiendo, porque tienen una desconfianza general sobre la economía argentina primero y sobre el proceso político después. En general todos se imaginan que en caso de que gane un partido que no sea el de Macri va a haber un default, se va a declarar el default, van a decir que no se puede pagar, de alguna manera hay gente del kirchnerismo que viene diciendo esto y todo esto anticipa a esos inversores esa posibilidad. El hecho de que aparezcan encuestas que lo den en una mala posición a Mauricio Macri aumenta todavía más esta tensión y se ha anticipado un proceso que se suponía que podría venir después de las PASO. Esto anticipó el proceso de dolarización interna, pero el proceso de que los inversores extranjeros se deshagan de títulos. Ayer, por ejemplo, se pagó un vencimiento de un título que había sido emitido en su momento para cancelar deuda con los holdouts de 2.300 millones de dólares y prácticamente nada se reinvirtió. Los inversores que eran todos extranjeros sacaron toda la plata del país. Con lo cual, el problema que tiene Argentina es un problema básicamente de desconfianza política, porque si no hubiera elecciones prácticamente el riesgo del país podría ser la mitad. En estos niveles, Argentina no podría tomar deuda porque debería pagar 11 o 12%, las empresas tampoco y todo esto contribuye a que el sector económico realmente esté muy complicado. Por lo tanto, el indicador del riesgo del país va a ser nuevamente, como fue en alguna época, el indicador que nos va a ir marcando la temperatura de cómo puede ir funcionando la economía hacia el futuro. En estos niveles va a ser muy complicado.